Testimonio de Fe. Este testimonio nos lo da nuestro compañero y amigo y hermano, Las Aventuras de Manuel. Un gran saludo para estas vísperas de fiestas de Nuestra Señora de la Santa Cruz. Nos dice, a mi hermanito, una vez nacido, le dolía mucho su estómago y tuvieron que internarlo. En el hospital, casi se nos muere, mi hermanito. Gracias a Dios, Nuestro Señor y a la Santísima Virgen María, en su abocación de la Virgen de Zapopá, pudo salir adelante. Qué gran testimonio de fe, del amor y la caridad que tiene Nuestro Señor y Nuestra Señora para intercedir por nosotros ante Nuestro Señor Jesús. Bendito sea, bendito y sea alabado por siempre Jesús.